¿Qué tal amigos? Esto es LCO Radio Digital, Luigi Camino Oficial. El día de hoy nos conlleva hacer un microinformativo de análisis en unos 5 o 7 minutos máximo. Esos son los que hemos alquilado el día de hoy. 5 minutos de un video análisis del suceso del día de ayer. Trataremos de analizar este gran suceso, este gran acontecimiento. La reunión de estos youtubers ex de barrio. No sé si volverán con ese nombre a hacer su programa, no lo sé. Pero tuvieron gran notoriedad desde el año 2016, me imagino. El canal fue creado en 2015. Pero tuvieron gran notoriedad, gran fama, muy seguido por bastantes chicos jóvenes. Eran videos divertidos, guionados de una manera ruiseña, editados de una manera bastante graciosa. Vamos a tratar de hacer el análisis de barrio. Para ello nos vamos a ayudar del tiempo primero, porque estamos alquilando acá con la seño. Y necesitamos el tiempo. El tiempo es el único recurso no renovable. Puedes recuperar todo menos el tiempo. Le vamos a dar 6 minutos, seño. Solo 6 minutos. Y vamos con el análisis, vamos con el análisis esperado. De barrio. ¿Cómo podríamos definirlo? Bueno, su propia descripción de ellos, ¿no? Somos un canal de entretenimiento peruano, criollo y recontra chorado. ¿Por qué chorado? No quiero que te machores, ¿ah? Tranquilo. Yo no quiero que te machores. Pero sí lo hice su descripción. Así que es la propia definición que ellos tienen sobre ellos. Ya sabes las cosas que hacemos. Si eres nuevo, se parte de nuestra gente y únete. Y si eres nuevo, se parte. Ensalada de moco y de badas. Me imagino que le dirá a los gansos, a los pavos, qué sé yo. Ensalada, algo así. Lo veo por ahí. Acá podemos apreciar los videos más importantes de De Barrio. Vamos a poner el video con mayor vista. Que creo que llegan a los 7 millones. Hoy día lo vi. No pude soportarlo, la verdad. Clásica de combis. No sé por qué. Es un humor para mí muy chato, muy cotidiano, muy normal, poco original. ¿No? Lo que pasa regular en el barrio, ¿no? Lo que pasa regular en el barrio. De Barrio se crea el 26 de marzo de 2015. No sé por qué a mí no me llega a divertirse. Era porque siempre he usado combis desde que tenía 10, 11 años para ir al colegio. No me iba solo en combis. Me regresaba solo en microbus o combis. Entonces, no sé. No me divierte. No me hace tanta gracia como otras cosas que podría haber, incluso en esos años, ¿no? Clásicas de pichanga, por ejemplo. Un video que tiene 6 millones y tantos, me parece. O sea, ¿quién no pichangueaba en su barrio? En la losita del barrio, en la pista de la cuadra o por ahí. En el parque que no se debería pelotear. En el pampón del barrio que normalmente tenía piedras y algo de basura. Entonces, que me hagan una lista de 10 clásicas de pichanga, personalmente a mí, no me genera gracia. Ahora, no se trata de lo que me genera a mí. Se trata de lo que le generó a los suscriptores de Barrio por todos estos años. Y por todos estos años, ellos pedían esta reunión de manera inmediata, ¿no? De manera inmediata. Pero para que haya una reunión o un reencuentro, quiere decir que hubo una separación. ¿Y cuál fue la separación? La vamos a poner a continuación. Básicamente esto, ¿no? Básicamente este fue el primer video que Gerardo se fue con todo. Lanzó de todo. Es muy deslenguado. Es este... Tiene cierta propensión a decir algún disparate. Pero en el fondo lo veo un tipo chico de barrio, ¿no? Un chico de barrio que... Y en el barrio, si hay torta, si hay billetes, se reparte igual. Y si se puede, ganan los que ganan, ¿no? Así es simple. Me parece que en eso lo tenía claro Gerardo, ¿no? Él era el artista junto con Dafo y... Los que tenían que facturar en ellos y de ahí venía el resto. Creo que por eso, en un video de Dafonseca, en su respuesta a este video... Y también Gerardo lo comenta acá en Ventana con Orozco. Que antes había un canal que se llamaba Dos Puntas. Lo organizaban él, Dafo y un patita más que editaba. Se separaron a los meses, nomás. Porque... Por el tema de la plata. El tema... El bin dinero. El bin dinero. Después de que Gerardo se separó, tiene su propio canal y ha hecho contenido. Incluso llegó hasta la televisión haciendo una que otra payasada. Que la verdad, ni he enterado. Yo ni lo vi. Como digo, no he sido un gran seguidor de barrio. No me gustaba el humor. Y mucho menos individuales, ¿no? Pero había mucha gente que sí. ¿Qué pasó después de este video? Dafo sacó tal vez el video en el cual... Ya si alguien tenía alguna esperanza... En el cual se puedan reunir. Eso quedó simplemente... Eliminado. En este video, ¿no? Yo considero que Gerardo, que me olvidé de comentar, tiene tendencia a ser un poquito embustero, engañoso, cierto hipocritón, ¿no? Pero hay cosas que son sinceras y hay que decirlas claro. A veces la frontalidad hace daño. Pero él dice cosas claras, ¿no? Él dice cosas claras. Dafo, me parece, yo le preguntaría actualmente ahora, si hubiera roto palitos con Gerardo, si sabría que ya no iba a estar con esa chica, ¿no? En su video lo habla de tu persona de vida. Y creo que estos muchachos, no sé, tenían veintitantos años, un poco menos, ¿no? O sea, estaban bastante joven. Ahora Dafonseca ya no está ni con esa chica. Yo me preguntaría, repito, ¿él hubiera votado a Gerardo si no estaba con esa chica? Porque a mí parece que las mujeres a veces, y en este caso puntual, la enamorada de ambos, generan la disconformidad, la controversia. Y uno puede debatir ideas y todo ello, ¿no? Pero en un grupo humano todos tienen que ir al mismo sitio, todos tienen que ir al mismo lado. Me parece que Dafonseca, ahí fue su error. Porque yo creo que era súper fácil, ok, ya no quieres que tu flaca trabaje acá, que no trabaje. Trabajas tú, traemos a alguien más para que nos apoye. Tú me coordinamos contigo, ¿cuánto le pagamos? Y punto. Y flaca sigue hasta que yo decida. No sé, hubiera sido una salida mucho más, este, mucho mejor. Yo hubiera ido más allá y le hubiera dicho, bueno, este, Gerardo, somos los dos y los dos empecemos. ¿Con quién quieres contar y con quién no? Los dos tenemos que decidir de una u otra manera, negociándolo de alguna manera. En este caso, ese negociado nunca se dio y ahora parece que hablando huevadas ha hecho el negociado. Ha coordinado algún tipo de dádiva, algún tipo de pago, que no creo que sea menor. Pero no por eso importante o los va a ser más importante, ¿no? Veo todos los programitas. Señora, deme dos minutos más para acabar el video. Vamos por los dos minutos antes de que cierren la cabina. Entonces, este, yo veo eso, ¿no? Yo veo eso. Que es una reunión un poquito forzada, porque después de lo que dijo Daffo, que no le quería pagar a su flaca. Que metía prostitutas a la casa del manager, el manager los pagaba. Que le metió cabeza al manager, que estuvo mal con las úlceras y le metió, este, un cabezazo y se compró un Play 4. Entonces, son cosas picantes, ¿no? Son cosas picantes que los hombres creo que tienen la capacidad de borrarlo, anularlo y decirlo, ya fue. Vamos a ver. Lo que dijo Gerardo entró en la especulación, en la polémica y hasta en la mentira. Pero quedó ahí, ¿no? Me parece que tal vez él quedó un poquito mejor parado. Me parece que quedó un poquito mejor parado. Aunque ambos han seguido su carrera, su territorio, me parece que Daffo hizo cositas con Toby en su momento. Hizo cositas con Toby. Pero nada guau, ¿no? Nada guau, nada extraordinario. Y la situación es esta, ¿no? La situación ha sido el video. Esta es la situación. Y estos son los protagonistas, los de atrás. Daffo y Gerardo. Y el gordo Ricardo y Jorge Luna adelante. Que quiero sacar el reloj un ratito, señor reloj. Y decirle al señor Jorge Luna que hay que parar un poquito con las hamburguesas, hermano. Tú eras de barrio, ¿no? Creo que tú vivías en La Paz. Yo no veo a nadie en La Paz. Yo veo a la gente en La Paz en la esquina. Yo no lo veo a todos cachetones. Y está bien que los chicos youtubers se emocionen con la camioneta que usas y todo eso. Pero bueno, bajemos la burguesía, ¿no? Bajemos ese puntito purgués que estoy notando, señor Luna. Esos cachetes hablan por sí solo. Yo no sé quién es el gordo Ricardo ahora. ¿No? Señor, deme un minuto más. Un minuto más. Un minuto más. Listo. Ellos han sido los artífices en sus bromas negras o en el humor negro que tienen diciendo que son el monopolio de YouTube. Considero que sí. Que ya no sienten ambición, que ya no sienten ganas porque no hay la competencia adecuada. Bajarle un poquito a un gramito de soberbia, ¿no? Poquito, ¿no? Señor Luna, usted que es de barrio. Poquito. Poquito nomás. Me parece que un poco mucho eso de ser el monopolio de YouTube y todo eso. Yo espero que les vaya bien a los muchachos. Se va a hacer el próximo video de análisis al programa estreno que van a tener. Espero que no me vengan a sacar la lista de 10 cosas que odio de Jorge Luna, 10 cosas que odio de Ricardo Mendoza, 10 cosas que odio de quien sea. Espero que no. Espero que puedan hacerlo de la mejor manera y que sea un programa auspicioso para sus seguidores y la gente que va a consumir este contenido. Finalmente acá todos somos creadores de contenido. Y tratamos de hacerlo mejor para el beneplácito del internet vidente. Nada más. Nada más. Así que voy a esperar. Voy a esperar ese programa inicial. Repito, espero que... Ahí es donde entra mi duda, ¿no? Porque yo no considero que Daffo y que Gerardo tengan una gran capacidad histriónica para ponerse a animar o para poder realizar ciertas entrevistas. Los he visto cada uno por su lado. Me parecen bastante medianos, regulares y claro, han tenido una gran fama. Pero eso no quiere decir una gran calidad, ¿no? Eso no quiere decir una gran calidad. Bueno gente, ha sido creo que 7 minutos de video, espero. Le tuve que meter un par de fichitas más acá en el internet de la seño. Y nos vamos. Este ha sido LCO Radio Digital. Vídeo Camino Oficial. Vamos a hacer programas de fútbol. Video reacciones de fútbol. Programas coyunturales, políticos. Faranduleros y todo lo que sea necesario. LCO Radio Digital. Vídeo Camino Oficial. Suscríbete. Deja tu like. Comentarios. Chau.